Música Son más de 60 años de historia que tiene la Iglesia Pentecostal de Chile 60 años que cuentan de una iglesia que comenzó siendo una iglesia misionera abriendo obras en distintas ciudades del país hombres y mujeres, matrimonios, que se fueron por fe creyendo que el Señor les iba a ayudar para abrir iglesias así comenzó, ya son 60 años, más de 60 años que esta iglesia hoy día puede decir que tiene presencia nacional en Chile y es una bendición poder compartir parte de esa historia con aquellos primeros protagonistas que Dios usó, que han sido verdaderos lápices en las manos de Dios para escribir la historia de la Iglesia Pentecostal de Chile y también, por cierto, escribir en muchos corazones que han sido bendecidos con la palabra del Señor estoy con el pastor Juan Poblete y su esposa, la pastora Graciela González para conversar acerca de tantas vivencias, tantas historias y más de 60 años de matrimonio que ellos tienen y 48 años van a cumplir de ministerio gracias por permitirnos conversar en esta oportunidad con ustedes, pastores les agradezco ¿cómo se conocieron, pastores, se acuerda? o muy difícil de preguntar en la iglesia en un culto normal o sea, existíamos a la misma isla local en Rauco en Rauco en Rauco ya, y cuando se conocieron al tiro fue como dicen amor a primera vista o no? al tiempo ah, ya pero ¿quién le habló a quién? él ¿él? sí sí y se conocieron y ¿al cuánto tiempo se casaron? ¿al cuánto tiempo sería? como al año ¿al año? sí al año ¿se conocieron en? poco más sí, en la iglesia se conocieron en la iglesia y hoy día en este tiempo están cumpliendo más de 60 años de matrimonio 64 64 años cumplido cumplido lo cumplimos el 2 de agosto ya ¿es difícil luego cumplir 64 años de matrimonio? yo digo hay 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 cosas en esto que para nosotros no lo han sido difícil pero yo pienso mucho en esto porque nosotros cuando llegamos cuando nosotros los casamos éramos los dos cristianos y y mi matrimonio con ella fue no que yo me haya enamorado de ella y llegue hasta ahí enamorado de mí sino que fue una revelación de Dios que yo tuve ¿usted la vio antes? ¿a ella? en la revelación de sueño yo soñé casándome con ella ya en un en un registro civil ¿pero ya se conocían? sí los conocían porque pertencían al mismo local de predicación entonces yo no me atreví a decirle nada porque ella era muy seria muy formal muy no se reía con nadie qué sé yo y todavía entonces pero se fueron dando las cosas en el camino se fueron dando hasta que un día le dije yo que lo que a mí me había sucedido lo que yo había soñado ella no me dijo nada que sí ni no que se yo de que los casáramos porque porque yo soñé casándome con ella en el registro civil ese fue el sueño y lo estábamos inscribiendo en el registro civil entonces yo no me atreví a decirle como le digo pero dejé pasar el tiempo dejé pasar el tiempo mucho tiempo o poco tiempo creo que algunos cinco meses seis meses más o menos que pasaron y después un día por ahí que tuve una oportunidad de conversar con ella porque en ese tiempo era más difícil que ahora en ese tiempo Luis Pastor no dejaba a ningún joven que volviera no podía andar un joven con una señorita los jóvenes aparte la señorita aparte no se polulean en ese tiempo y total que llegó el tiempo le dije yo a ella que el sueño que yo había tenido en ese tiempo yo tenía 21 años y no me dijo nada en esa vez no me respondió nada después fue pasando el tiempo y y volví y yo otra vez a conversar con ella después de unos cuantos meses más yo no sé cómo el hecho que los llegamos a unir los llegamos a unir el matrimonio y yo creo que el matrimonio fue de Dios porque ella había tenido una revelación algo parecida también lo vio también a usted pastora Graciela al pastor no me recuerdo pero él se acercó a conversar con usted y usted ¿qué le dijo? hacen tantos años que no no me acuerdo ya pero la respuesta debe haber sido afirmativa por eso están juntos tanto tiempo bueno yo hoy día representan un verdadero ejemplo ustedes saben que cada vez hoy día son menos personas las que se casan hoy día prefieren convivir obviamente me refiero a personas que muchos de ellos no tienen no proclaman una fe con la fuerza que nosotros creemos nosotros creemos en el matrimonio creemos en Dios pero la sociedad en general hoy día mucha gente está prefiriendo convivir ¿cómo ustedes ven eso? ¿qué le pueden decir ustedes a esas personas que a veces dicen bueno ¿para qué me voy a comprometer? ¿para qué llevar un papel? si puedo no sé puedo declarar mi amor a alguien así libremente por decirlo de alguna forma hoy día está muy distinto la forma como se forman los matrimonios porque a mí mismo me han llegado jóvenes una señorita y un joven a convertir conmigo que ellos si quieren casar y que les dé algún consejo mi consejo principal yo creo que la mayor fielidad de nuestro matrimonio ha sido porque nuestro matrimonio fue unido por Dios o sea fue de parte de Dios porque si yo tuve esa relación con ella y se llegó a cumplir ni ella se apuró ni yo me apuré en que nos casáramos yo esperé todo el tiempo que fuera prudente y que se llegara y que se cumpliera el tiempo y por eso yo pienso que nosotros nos hemos mantenido unidos nunca nos hemos separado siempre hemos vivido juntos en todo tiempo en la abundancia en la escasez yo pasé por el grande allá en Temuco y nunca ella dijo ella no quería que irse a Temuco cuando nos mandó nuestro pastor no quería irse eso le quería le quería preguntar porque una cosa que yo he escuchado personalmente yo no conocía al obispo Chávez conocía a la pastora Anita pero una de las cosas que yo he escuchado que nadie le decía al pastor Chávez al obispo Chávez nadie le decía que no y era un pastor un siervo del Señor que le daba a conocer cuál era el propósito de Dios para la persona y mandaba a obrero mandaba a obrero por fe y fue el caso de ustedes porque de Rauco ustedes se conocieron se casaron no sé si siguieron viviendo después en Rauco o se fueron a Curicó vivíamos en Curicó después de Curicó pero un día un día lunes lo llama usted el obispo pastor todavía en ese momento Chávez para decirle que tiene una revelación también un propósito de Dios para ustedes una visión una visión ¿cómo fue eso pastor? yo pienso que esa visión que tuvo mi obispo era de Dios ¿por qué? porque yo le voy a decir que cuando yo tenía 18 años de edad el Señor a mí también me dio una revelación y no solo eso a mí me ha dado muchas revelaciones el Señor de sueño y todas se han cumplido todas todas mire yo estoy una mañana durmiendo en mi cama como eso es las 4 de la mañana cuando siento una voz que me dice yo te necesito porque seas un obrero de mi pueblo me habló a la voz sentí una voz muy lejos y después la oí por segunda vez más cerca y la tercera vez escuché la voz ya casi desperté ya la tercera vez yo desperté y me senté en la cama entonces yo tenía la la revelación que yo que me dijo a mí yo te necesito a ti para que tú seas un obrero de mi pueblo todavía no existía la conversa con con el pastor Chávez no no porque yo tenía 18 años de edad y cuando yo salí salí de 36 años mire a la obra entonces y en una reunión de joven mi pastor Chávez dijo si aquí hay algún hermano que tenga algún llamado de Dios alguna visión acerca de que Dios lo necesita para la obra por favor díganlo eso fue cuando pero cuando el obispo Chávez el pastor Chávez en ese momento habló con usted la iglesia ya tenía algunos años de que había comenzado o que el pastor Chávez se había separado de la iglesia metodista usted conoció al obispo Chávez al pastor Chávez en la iglesia metodista de Peña en Curicó en Curicó entonces ya se habían ido algunos obreros a la obra si ya habían salido algunos entonces ¿qué pasó en lo que usted nos contaba cuando el obispo Chávez el pastor Chávez en ese instante pregunta si hay algunos que sienten llamado fue en una reunión de jóvenes y le preguntó a todos los jóvenes que había había un 20 jóvenes yo no quise decirle que yo tenía esa visión me quedé con la visión por eso es que yo digo que era de Dios lo que me dijo mi obispo Chávez porque yo tenía ese llamado lo único yo no quería irme a la obra ¿tenía miedo usted? ¿tenía miedo? miedo no yo no me encontraba capaz de ir a la obra yo ¿qué voy a ser pastor? yo no no entonces y fue así que yo le desobedecía a mi pastor Chávez si él me mandó el año 60 tengo un marido y yo no me fui el 60 ni el 61 ni el 62 sino que a mediados del 63 entonces él lo llamó el 60 para decirle esta revelación que él tenía y usted le dijo que no yo le dije que le iba a responder después y así fue alargando tres años la respuesta claro dos años y medio dos años y medio y mandó a otro pastor allá a otro hermano mandó de cuico en vez de mí me mandó a otro hermano ese hermano se fue al tiro entonces yo me quedé ahí me quedé ahí me quedé ahí y a mí me costó que el señor me cerrara todas las puertas en Curicó porque yo trabajaba como maestro constructor en Curicó mi profesión era maestro constructor yo hacía construcciones por mi cuenta y nunca me faltaba el trabajo estaba bendecido en Curicó yo materialmente bendecido yo llegué al tiempo que que en Curicó compraba sitios los edificaba y los vendía edificados que para eso vendí una casa cuando yo me fui a Timurco y eso me sirvió mucho porque mi obispo a mí no me dio pasaje porque me dijo yo ya mandé al obrero que que usted no quiso ir tú que mandarle otro así que ahora no tengo pasaje si quiere irse ahora me dijo cuando yo le dije que ahora me quería ir me dijo tendría que irse por su cuenta no me hago problema pastor le dije yo si yo me puedo ir yo puedo pagar el pasaje y fue así que para que un camión cargué el camión en la tarde ella no quería irse porque no sabía dónde iba a llegar era como la historia de Abraham un poco parecía muy parecido porque con varios cabros chicos teníamos 6 hijos 6 hijos chicos de todo el niño la mayor tenía 12 años y de ahí el último tenía un año y medio pastora ¿y usted qué le dijo al pastor Juan cuando en el año 60 le dice esta conversación porque él fue solo a hablar con el obispo con el pastor Chávez en ese momento fue solo a hablar con él y él le dijo que más adelante le daba la respuesta ¿cómo fue esa conversación que usted tuvo con él cuando llega a la casa a decirle no sé vieja no sé cómo le dice esto me dijo mi pastor no yo dije que no me venía no me venía no me venía no me quedaba en total teníamos tres casas en ese tiempo nosotros así que como yo vendí una casa para venirse para viajar y quedaban dos así que le dije yo que me quedaba usted le dijo si querí voy a imaginarme si querí te voy a ir solo yo me quedo acá con los niños algo así exactamente y usted ¿qué le dice al pastor en ese momento? ¿me voy solo? si preparó viaje igual yo he sido porfiado yo he sido porfiado y por esto es que estoy entrando por la puerta estrecha porque la palabra de Dios dice porfiar por entrar por la puerta estrecha yo le dije si tú no te vas yo me voy solo tú te quedás aquí en la casa donde vivíamos y yo me voy a predicar solo porque yo ya no voy porque me mandó mi pastor ya ahora voy porque me mandó el señor y así fue el señor el señor fue el que me mandó porque yo imagínese usted que yo yo el señor me revela yo oraba al señor señor será tu voluntad que yo me vaya y y la respuesta era ya tenías que haberte ido tomó usted un poco de temor con eso tomé temor tomé temor porque cada vez que oraba ándate yo te tengo todo preparado y fue así que cuando yo fui cuando el año 60 mi pastor me mandó yo fui a conocer temor a ver que me gustaba y cuando volví le dije que no me gustaba temor al pastor chave al pastor chave pero les habían ido todos o usted solo se fueron todos no no yo fui solo a conocer temor a conocer pero cuando yo me fui con ella ya cuando yo me fui en el camión entonces nosotros fuimos porque el señor me dijo ándate yo te tengo todo preparado yo creí a la palabra de Dios y la he creído y la sigo creyendo porque me dijo ándate te tengo todo preparado y sabe usted que yo el señor me tenía preparado ¿por qué? porque yo dije al señor señor si tú si es tu voluntad que yo me vaya a Curicó a a Temuco que vende una casa dentro de esta semana le puse un plazo y yo vendí una casa porque yo vendía casas pero me costaba vender pasaba el mes y no vendía si vende una casa dentro de esta semana es porque tú quieres que yo me vaya y así fue el día sábado yo vendí la casa ahora estamos listos señor a preparar el viaje a preparar el viaje porque yo vendí la casa el sábado y ella fue la promesa con el señor bueno ándate nomás me dijo los niños tampoco querían irse no los niños ni sabían no ellos no opinaban los más grandes yo creo que querían si tenían uno de 12 años una niña y notar que cuando ya vieron el camión ellos que llegó ahí se entusiasmaron se fueron cuatro con nosotros en el camión sí tres se fueron pero lo curioso de esto y lo divertido y lo precioso para mí y que me dio mucha confianza es que nosotros cuando fuimos no teníamos dónde parar no teníamos dónde llegar ninguna casa conversada nada absolutamente nada y un camión con cosas y un camión cargado con todas las cosas de la casa dejamos una cocina leña ahí nomás en Curicó lo demás lo echamos hasta una motoneta llevaba yo que yo tenía una motoneta entonces cuando llegamos allá los paramos en una calle y me dijo el hermano Francisco Torres que era de Curicó que era chofer que era camionero y dónde vamos a descargar el hermano me dijo y me dije Dios probará el hermano espérese el hermano en ese instante que yo le digo así va pasando un hombre vendiendo el diario entonces yo le dije a mi hijo a ver venda mi diario me vendió el diario y me fui yo a los avisos económicos y en la dice económico lo primero que miro y veo que dice se vende una patente de provisiones con derecho a casa a riendo de la casa entonces viene siendo como un puesto barrio ¿no es cierto? actualmente un negocio un puesto barrio provisiones de puesto barrio y estaba ya le dije yo de ahí salió y le decía calle Cruz 02 esquina Balmacea en toda una esquina tampoco sabemos dónde queda Balmacea ni Cruz entonces luego pasa una persona y le decimos ¿dónde queda calle Balmacea? pero si ustedes están parados en calle Balmacea y Cruz le dije queda cuatro cuadras para allá me dijo bajen para allá cuatro cuadras ahí queda Cruz ya hermano torre le dije cuatro cuadras para allá para que mejor esta calle donde está nos fuimos y llegamos allá hay una señora arriendo en la vereda y le pregunté a la señora ¿sabe usted quién es que vende esta patente de provisiones? yo pues me dijo ¿quiere verla usted? sí me interesa entonces me bajé del camión yo y y la señora marió la puerta y entramos para adentro y tenía un local como más grande que este casi una pieza grande con todos los almamentos con mesones con instanterías que se yo en cuanto vende estos señores 40 mil pesos me dijo yo le dije inmediatamente a mí no me interesa tanto el negocio lo que me interesa es la casa arrendar la casa pero le compro el negocio con tal que me deje la casa eso él me dijo me 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 interesa vender 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 el negocio dijo para poder arrendar la casa la casa no es mía yo la riendo pero el trabajador doy una casa la rienda y vale tanto la rienda ya le dije le compré el negocio ahí mismo le pasé la plata así y le compré el negocio y después me dijo que me hacía transferencia de nombre y fue así que lo que me interesa era la casa para poder descargar el camión porque el hermano te regresaba tenía que volver a Curicola hermano tenía que volver para estar a Los Ángeles con madera entonces llegamos a las 7 de la mañana nosotros allá este negocio lo hicimos como a las 8 ¿cuánto se demoró el señor para darme una casa? una hora estuvimos esperando compramos al diario a las 8 ya teníamos casa ya fuimos a descargar el camión la casa está desocupada cuando llegó mi señora a las 9 y media el tren la fuimos a buscarla ya nosotros ya estábamos estando en la casa y lo grande es que nosotros no teníamos el contrato de ninguna cosa ni casa y esto es lo que esto es lo grande y como digo yo como el señor nos ha guardado nos ha cuidado nos ha bendecido nos ha dado nos ha entregado una iglesia nos ha entregado no sé cuántos templos hemos construido ya pastores que han salido de la iglesia varios pastores y les hemos entregado iglesia hecha a los pastores que han salido